Ya estamos trabajando con nuestra gente y lo bonito es que vamos para arriba, vamos con visión de seguir adelante, trabajando de la mano con ustedes. Realmente es algo muy lindo, porque es algo que no nos permite estar aquí, establecernos aquí, estar juntos con nuestras familias y poder darle empleo, como mencionaba, a muchas gentes, muchos demás amigos que están aquí, nos permiten darle empleo y tener diversidad de productos. Bajo el programa Cultivando Oportunidades, Super Selectos está apoyando a más de 300 agricultores de la zona alta de Chalatenango. Jóvenes que han tomado la decisión de desarrollarse aquí, en la zona alta de Chalatenango, un caso realmente ejemplar, en vez de buscar oportunidades en otros lados, en vez de buscar la migración, han encontrado oportunidades concretas aquí, trabajando la tierra. Comenzaron al inicio, hace cuatro años, con media manzana, hoy ya están alquilando más de cuatro manzanas en total, en diferentes partes de Chalatenango. Tienen aquí esta zona cultivada, que está lindísima, donde están trabajando un surtido amplio de productos. Es un caso como los de ellos que queremos replicar, ¿verdad?, a nivel de todo el país. Actualmente, el 60% de hortalizas comercializadas en las más de 100 tiendas de la cadena de supermercados son producidas por agricultores nacionales. Super Selectos planea incrementar las compras locales durante los próximos años y ampliar la variedad de productos. Es por ello que para 2019 se prevé adquirir un total de 13.5 millones en productos. Este es un informe de la prensagrafica.com